Controlar y encima mal. Bueno, Sofí, te doy el pase. Dale, vamos con la serie de Diego Armando. Cumpleaños de Maradona, estamos todos hablando además de la serie del momento, la serie que habla de su vida. Y tenemos el orgullo, el placer de hablar con Jean-Pierre Noé, el actor que protagoniza esta serie como Coppola. Exacto, es una de las caras de la serie. Hola Jean-Pierre, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Buen día, buen día. Buen día para el Diego y buen fin de semana para todos los que estén por ahí. Muchas gracias, lo mismo para vos. Queremos saber cómo fue para vos interpretar este personaje que como ya habrás visto generó alguna revolución en sus fanáticos. Coppola ya salió a decir yo no tomo café por esa escena donde se lo ve al frenar en la estación de servicio. ¿Cómo lo vivís vos? Bueno, por lo que supe parece que dijo que tomó mucho café cuando era bancario porque siempre se encontraba con alguien y tomaba un cafecito pero que en algún momento dejó de tomar café. No, bueno, estamos todos muy felices, muy emocionados después de dos años de haber filmado la serie después de la pandemia, después de que se nos fue el Diego, de poder estrenar, de poder mostrar este trabajo. Todos absolutamente muy entusiasmados. Las repercusiones son enormes, gigantes, difícil de dimensionar. Son 240 países en el mundo. Estuvimos toda esta semana haciendo notas para todo el mundo, para países de los más insólitos, donde tienen devoción por el Diego, por la selección argentina. ¿Vos pudiste hablar con Guillermo? ¿Hablaste con él para crear este personaje? Porque también sabemos que él estaba enojado, por así decirlo, que no quería que se lo personifique con nombre y apellido y que por eso también había recurrido a la justicia. No, nosotros, mirá, nosotros los actores respetamos un guión. Es una serie producida de una forma que en la Argentina no es habitual. Creo que todos los argentinos tenemos que sentirnos orgullosos de mandar al mundo un audiovisual de esta calidad. Yo tuve la suerte, sí, de encontrarme con él. De hecho, lo conocía anteriormente. Pero cuando me encontré con él y con Leo Baraglia, que lo personifica más joven, a Guillermo, yo prácticamente ya había terminado de filmar. De todas maneras, él fue muy cariñoso y confraternizamos y estuvimos muy bien con él. No hay ningún problema de todas maneras. Si bien tengo fresco el primero y segundo capítulo, que son los dos que vi, muy bien. Te felicito porque es escuchar. Es más, ahora es escucharlo más que verlo. Tal vez físicamente, pero la forma de hablar, al hablarle a la prensa, etcétera, muy buen trabajo realmente. Muy bien logrado. Bueno, te agradezco mucho. Yo también estoy por el tercer capítulo y también me estoy como desayunando, como sorprendiendo, emocionando. Creo que es eso lo que está pasando. La familia argentina, nosotros tenemos una devoción muy particular por Diego, por todas las alegrías que nos dio y todo. Pero hay que también pensar que esto es una ficción y que, como tal, muchísimas personas en el mundo quizás no tienen tanto prejuicio o preconcepto frente a los personajes. Y bueno, van a comprar un poco lo que le estamos contando. La verdad que, nada, era imposible que esto no fuera polémico, que no tuviese la trascendencia que tiene por los personajes que estamos hablando. Jean-Pierre, para el que no vio la serie, ¿cómo es tu Cópola en Sueño Bendito? Mirá, yo creo que su Cópola, que Cópola y Diego vivieron una historia de amor. No tengo ninguna duda. Un amor fraterno, un amor paternal. Pensemos que Guillermo dejó, él representaba a los 150 mejores jugadores de fútbol de la Argentina y los abandonó todos por dedicarse a Diego y estuvo 18 años dedicado absolutamente a Diego. Y el Cópola que creo que se muestra es un poco el del backstage, sin duda, el que no es público, capaz no es ese encantador de serpientes, ese seductor, ese entrador que todos conocemos, que cuenta anécdotas. Porque yo, claro, tuve que vivir en la ficción situaciones que no fueron nada fáciles, complicadas, como todo el evento que sufrió en Punta del Este. Y el Cópola que aparece ahí es un poco la que lo cubre en todo, que lo protege, que lo ama y que da su vida por él, sin duda. Y qué difícil de entender lo que ocurrió en medio de la vida de Diego en relación con Cópola, ¿no? Ese distanciamiento, digo, después de todo lo que vivieron. Bueno, pasa como en todas las parejas, ¿no? Yo hoy por hoy. Es muy normal, 18 años, no es poco tiempo. Y con las cosas que han vivido, con todo lo que pasó en el medio, y también con toda esa zona oscura que lamentablemente Diego atravesó y que también después pudo superar, ¿no? No nos olvidemos que después de todas sus adicciones y todo lo que le pasó, él se recompuso, fue director técnico de la selección argentina y un montón de cosas. Así que, bueno, fue una etapa de la vida de Diego, una etapa brillante, importantísima. Y ese cariño, ese acompañamiento de tu familia y tuyo que tenías. Trabajando en la serie, ¿te duele? ¿Te alegra? Digo, porque te metiste en la vida. No es lo mismo cuando uno observa, cuando se mete en la vida, si bien desde un personaje, pero te metiste en la vida. O sea, ¿duele? No, no. No, es mi trabajo. Es mi trabajo lo que yo sé hacer. Vos mañana tenés que dar un... Dentro de cinco minutos tenés que dar una... No, perdón. Tal vez no me aprecié bien. Digo, conocés desde mucho más profundo cada uno de sus tiempos en cuanto a la vida de Diego. A eso me referías. Sí, de alguna forma, qué sé yo, estás un poco más involucrado, más cerca. Hoy es un día muy especial. Hoy es el día del cumple y un poquito, ¿viste? Tengo ganas de sentirme parte de esa familia, aunque no lo soy. Pero, ¿por qué no? Parte de su historia. Sí, mismo ya la saludaron en redes. Yo soy muy maradoniano. Yo soy maradoniano de la primera hora. Soy como quizás alguno de ustedes, que se levantaba a las seis de la mañana para verlo en las 79 con el Mundial Quesnay, con Ramón Díaz. Y nos levantábamos con ese entusiasmo. Y a partir de ahí seguimos todo a su carrera. Soy fanático de River, hincha de River, pero como muchos hinchas de River, soy fanático de Madalona. Nos dio demasiadas alegrías. Y es imposible no saberlo. Fuerte, fuerte abrazo. Y a disfrutar este momento, Jean-Pierre. Gracias. Bueno, no, gracias. Un abrazo para todos. No sé si Luis Fernández está por ahí. Y nuestro productor es de ella. Claro, sí, sí. Bueno, es un gran amigo y un productor extraordinario al que apreso y le mando un abrazo muy grande a todos ustedes. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Gracias. Chao, gracias a ustedes. Gracias. Una interpretación, la recomiendo. Sí. No, no. De todos. Ahí va a ser cusco también. Tiene un elenco de primer nivel. ¿Escuchaste lo que dijo, no? Hincha de River y maradoniano. Bueno, se puede ser hincha de River y adorar a un jugador de Boca. Para Eduardo no. Con la cara que te mira. Por eso le dije. Por eso le dije. Escuchaste lo que dijo Jean-Pierre, ¿no? Para aprender. El papá de Diego era anti-River, tan como se lo muestra. En la serie le dice a Chiquito, ¿no? A Dieguito, a Pelusita. Ni se te ocurra jugar en River porque es de ricos, le dijo. No creo que sea tan así. No creo que sea tan así y que River haya sido el club de ricos. Dije esa frase para mí. Bueno, pero es el asociado. Es toda una línea política. Bueno, sí. Ahí está. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, tengo que ir a la encorte. Se puede ser.